Vamos a hacer ahora, con esta información, la única que tenemos de este año, la cuenta de pérdidas y ganancias, vamos a hacer el balance de final de año. Este es el balance inicial. Ha pasado un año, solo tengo esta información, vamos a ver cómo se genera el balance de final de año, o lo que es lo mismo, el balance inicial del segundo año de actividad. Pues empezamos. Y vamos a ir masa patrimonial por masa patrimonial. Primera masa patrimonial, activos no corrientes. Bueno, si yo miro lo único que sé de este primer año y miro la cuenta de resultados, la cuenta de resultados me está informando de si he comprado una máquina nueva, de si he comprado algún ordenador, alguna computadora nueva, si he comprado un local nuevo, no, no. Vamos a suponer que este primer año no se ha invertido nada. Hemos valorado. ¿Estos activos tienen los mismos valores? No. Recuerden, el concepto de amortización, de provisión. Ahora, el balance de final de año será idéntico al inicial, porque hemos dicho que no hemos invertido nada más, menos la amortización acumulada, en este caso acumulada del primer año. Luego lo mismo, menos 10. Siguiente masa patrimonial, activos corrientes. Fíjense que ya he dejado un espacio entre existencias y disponible sospechoso, desde el inicio, porque ahora aparecerá una nueva partida que el primer año no podía aparecer, pero a partir de ahora aparecerá todos los años. El realizable. ¿Qué es el realizable? Lo que deben a la empresa. Claro, en el momento cero solo faltaría empezar una empresa con clientes que le deben dinero. No, no, si no hay ni clientes en el momento cero. Pero ha pasado un año y ahora hay gente que debe dinero a nuestra empresa al final del primer año. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que el realizable son clientes que nos deben. Podrían ser otras cosas. Podría ser que el Estado nos debiera dinero, podría ser que en algún pleito nos debieran dinero, pero básicamente el realizable de una empresa lo forman las deudas de los clientes con la empresa. Imaginemos también que de estos 200 millones de ventas de este primer año, todavía a 31 de diciembre, a final de año, no nos han pagado. Vamos a suponer que los clientes nos pagan a tres meses y vamos a suponer que las ventas no son estacionales. Es decir, vendo exactamente lo mismo en enero que en agosto, que en marzo, que en diciembre. Cada mes vendo exactamente lo mismo. ¡Qué casualidad! Pero mira, pasa esto. Y los clientes nos pagan a 90 días. Luego significa que en diciembre todavía no nos han pagado las ventas de diciembre, noviembre y octubre. Luego, una cuarta parte, 50 millones. Ah, pues ya sé que el realizable serán 50 millones. ¿Correcto? Las existencias. ¿Son 50? No. ¿Cuántas existencias tengo en almacén a 31 de diciembre? Pues no lo sé. Tengo que hacer inventario. Tengo que hacer inventario. Tengo que contar y allá sabré, no hay ninguna técnica. Hay que cerrar el almacén y contar qué tengo de inventario de existencias finales. Y esto es lo que pondré. Lo que salga. ¿Cuánto tengo de disponible? ¿Me lo dice la cuenta de resultados? No. Tengo que preguntar al tesorero y me dirá, disponible a 31 de diciembre hay tanto. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. En total de activos, pues lo que haya. Tercera partida nueva que aparecerá. Reservas. Les doy una mala noticia. No repartimos dividendos. Luego los 20 millones de beneficio se quedan en la empresa. Y las dos últimas, deuda largo y deuda corto. Recuerden que solo tengo esta información. Solo con esta información sé si he devuelto préstamo. Sé si he pedido más préstamos. No. Se lo tengo que preguntar al contable. No lo sé. Y no lo sé. Luego, no lo sé. Pero estos dos interrogantes, recuerden que si no los contables se enfadarán, lo que sí sé es que son idénticos. Esta suma y esta suma. Este es el balance de final de año. Con estas tres partidas nuevas que han aparecido. Amortización acumulada, realizable y reservas. Y a partir de aquí irán apareciendo cada año. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.